Hola, otra vez en esta semana ya me volé la barba. Tuve muchas recetas y hoy no es la excepción. Les quiero compartir cómo hacer las empanadas de arroz con leche. Aquí en Jalisco no son tan comunes, pero en muchas partes de México sí lo es. Y son riquísimas. La verdad es que son así como raro empanadas de arroz con leche, pero garantizadas, recomendadísimas. Un éxito seguro si siguen al pie de la letra las indicaciones que les voy a dar. Ahora, si no tienen la receta del arroz con leche o no saben cómo hacerlo, también les voy a dejar el link de la receta porque también ya la preparé, está en mi canal. Y quiero mostrarles cómo se hace, pero con unas indicaciones especiales de horneado, porque muchas personas ya las han hecho. He visto en los grupos de repostería que comparten la receta, pero luego muchas personas se quejan de que les quedan duras o les quedan crudas. Entonces yo les voy a decir qué hacer para que no les pase eso. Los invito a que pasemos a mi cocina para que veamos cómo se preparan. Lo primero que vamos a hacer para comenzar a hacer nuestras empanadas, y creo que es lo más importante y va a garantizar el éxito de nuestras empanadas, es nuestro horno. Yo tengo un horno que utiliza, que tiene perilla con números, pero no con grados. La puse en el número 4. Y antes de que empiecen a hacer ustedes su preparación van a prender el horno. Porque este tipo de hornos y cualquier horno se tarda en precalentarse. Cometemos muchas veces el error de prender el horno unos 2-3 minutos antes de hornear, y la verdad es que eso no ayuda en nada, porque no va a alcanzar a llegar nuestro horno a la temperatura que necesitamos. Ahorita yo necesito mi horno a 180 grados. Yo si se fijan aquí, tengo un termómetro de horno, porque quiero tener la certeza de que estoy a los grados que necesito. Si ustedes no lo tienen, no se preocupen, yo les voy a decir. Van a poner su perilla en el número 4, y van a dejar precalentar por 20 minutos. O sea, prácticamente desde que empiecen a hacer su masa, ya prenden su horno, ¿sí? Vamos a necesitar dos barritas de mantequilla, no margarina, mantequilla. Yo estoy utilizando barritas de 90 gramos, y si se fijan, vean cómo está aquí, ya completamente aguada, pero no la metí al microondas. Solo está a punto pomada, se le llama. La dejé fuera del refrigerador, y así es como la necesitamos. Ahora, tengo aquí una barra de queso crema, no importa la marca que ustedes utilicen, esta barra viene de 210 gramos, y al tanteo voy a poner la mitad. Ahora, con estas cucharitas medidoras, las venden en casi todos los supermercados, vale la pena que se compren unas, porque son medidas estandarizadas que se utilizan en la cocina y la repostería. Entonces, cuando ustedes les digan cucharadita o cucharada, no utilicen las de cocina, porque muchas veces, pues hay variaciones en cuanto a las cantidades. Vamos a utilizar una cucharadita de extracto de vainilla. Vamos a utilizar media cucharadita de polvo de hornear. La manera adecuada de medir es llenar así de polvo nuestra cucharadita, y luego quitarle el exceso para que quede así al ras. Ahora vamos a poner harina, pero vamos a ir agregando poco a poco, y va a variar dependiendo de la zona donde estén y del clima que tengan en ese momento. Entonces, yo voy a comenzar primero añadiendo una taza. Una taza no de las de mi café, sino una taza también medidora. Como les digo, también pueden adquirirla en el super. De la misma manera como me di el polvo de hornear, voy a poner la taza y después voy a quitar el exceso con un espátula, por ejemplo, yo con mi caso con un cuchillo. Entonces voy a empezar a trabajar con una taza a incorporar los ingredientes. Listo, después de dos tazas de harina y una cucharada adicional, así es como queda la masa, no se pega, y la vamos a extender con la ayuda de un rodillo. Bien, ahora voy a trabajar mi masa, voy a poner papel aquí abajo, porque no quiero que se me pegue. Y voy a empezar a extender con la ayuda de un rodillo. Una vez que yo la terminé de estirar, quiero que vean el grosor que lo dejé. Aproximadamente es como 4 milímetros de grosor. Ahora con la ayuda de algún cortador que tengan, o vaso, o la boca de un bote, por ejemplo, de los de yogur, vamos a auxiliarnos para que nos sirva como cortador de los círculos de las empanadas. Retiramos la masa sobrante y la volvemos a trabajar para sacar más círculos. Ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestro arroz con leche en las empanadas, las vamos a armar ya. Yo aquí tengo mi arroz con leche, que quiero que vean la consistencia que tiene. Está pastoso, lo dejé que se consumiera de la leche y está frío. Este de hecho lo hice ayer. Si no saben cómo hacer el arroz con leche, les voy a dejar el link para que vean la receta que yo tengo, que es la que seguí en esta ocasión. Vamos a colocar un poco en el centro de la empanada, no mucho porque no queremos que se salga. Lo que vamos a hacer es cerrarla. Con la cantidad de masa que preparé, me dio para 10 empanadas. Ahora vamos a meter nuestras empanadas. Mi horro ya tenía rato precalentándose, entonces ya está listo con la temperatura adecuada. Y lo voy a dejar por 12 minutos exactamente. No tengo que esperar a que el relleno se cosa porque es arroz con leche que ya está cocido. Solamente vamos a esperar a que se cocine la masa. Y eso tarda 12 minutos. Si lo tienen bien precalentado van a ser 12 minutos. No se guían por el color, porque el color de la masa se va a ver güerito. Pero así es, si ustedes esperan a que la masa esté dorada o cafecita para que se vea bonita, va a quedar durísima la masa. Solo 12 minutos a 180 grados centígrados. Pues ya pasaron 12 minutos exactamente de que puse las empanadas en el horno. Ya le apagué y si se fijan, las empanadas están güeritas, ligeramente en los bordes. Algunas doraron. Así están bien. Si ustedes las siguen dejando más tiempo, cuando se enfríen y se las quieran comer van a estar hechas piedra. Ese es el error de muchas personas cuando hornean. Que no respetan los tiempos de cocción. Se desesperan y ven las cosas de un color que no les agrada tanto y creen que todavía está crudo. No, aquí la harina ya está cocida, la masa. Las vamos a sacar. Si yo las toco ahorita, están blanditas. Pero esto lo voy a dejar enfriar completamente, que quede a temperatura ambiente fuera del horno. Ahorita todavía no las voy a espolvorear, porque como les digo están blanditas. Si las quisiera tocar, pues a lo mejor se me desbaratarían, se abrirían. Pero ya que estén completamente frías, las voy a revolcar en azúcar y canela para terminar ya de hacerlas. Ahora lo que hice fue poner un recipiente con una taza de azúcar y ahí voy a agregar media cucharada de canela. Y nada más va a ser cuestión de revolcar nuestras empanadas. Y las voy a ir poniendo en un plato. Y pues así es como queda finalmente ya mis empanadas. Quiero abrir una para que ustedes puedan apreciar. Para empezar, ver por un ladito que están completamente selladas. Con esto que le hice del tenedor fue suficiente, no se les parramó ninguna ni se les salió el relleno. Apenas hice un poquito de fuerza y ya se abrieron, o sea se desprenden para que vean lo rica que está la masita. Y pues así se ve el relleno. El chiste aquí, creo que el secreto está en dejar exactamente el tiempo de cocción y que nuestro horno esté a la temperatura adecuada. Así que por favor tomen mucho en cuenta el consejo que les di de dejar precalentar el horno en el número 4 por 20 minutos completitos para que nuestro horno esté a la temperatura que necesitamos. Si lo meten antes, todavía no alcanzan los 180 grados y dejan pasar los 12 minutos que les dije y van a estar crudas. Y si las dejan más tiempo con el pretexto de que es que a mí me gustan más doraditas, van a quedar hechas piedra, durísimas, de verdad. Hagan caso de las indicaciones y el éxito está garantizado. Espero que les haya gustado esta receta, no olviden compartir en sus redes sociales y suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Tengo muchas más recetas riquísimas que tengo pensado compartirles. Así que los espero en el siguiente video. Hasta luego.